Gracias Jesús Que tiene tu Espíritu Que cuando me toca Y me hace temblar Es que a tu presencia Al manifestarse Yo tengo que callar Y es que soy tan pequeña Que al tu tocarme siento Que voy a desmayar Es que a tu presencia No hay nada en la tierra Con que comparar No te puedo mirar No hay nada en la tierra No ha llegado el momento No hay nada en la tierra No hay nada en la tierra Y cuando me tocas Por tu Santo Espíritu No hay nada en la tierra 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 Ni te puedo tocar Ni te puedo tocar No hay nada en la tierra No hay nada en la tierra No hay nada en la tierra Pero vuelvo, vuelvo a sentir tu presencia Vuelvo a sentirte y cuando me tocas Con tu santo espíritu lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo No te puedo mirar, ni te puedo tocar Oye, es que no ha llegado el momento Es que a veces en tu asada piensas que Dios ya no está Pero vuelves a sentir su presencia Vuelves a sentir la caricia Y cuando me tocas Es que cuando me tocas es que cuando me toca, es que cuando me toca, y cuando me toca, es que cuando tu presencia me toca, es que cuando me toca, es que cuando me toca, es que cuando me toca, y cuando me toca, con tu santo espíritu, lloro tanto y tiemblo. Gracias por ver el video.